Bendiciones chicos y chicas Bien, en el video de hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy interesante Ya que tu vas a ver y vas a averiguar si tu ministerio de danza es vivo Entonces, comencemos Miren, lo primero es que hay 5 ministerios bíblicos, lo dice en la Biblia Y lo tengo anotado por aquí para que no se me olvidara y se los voy a decir El primero es apóstol o apóstoles, así lo dice un poco Profeta o profetas Son 2 Evangelista o evangelistas creos, varios Pastor o pastores, son 4 Y maestros, son 5 Estos 5 ministerios son bíblicos Lo dicen en la Biblia y son los 5 que aparecen como referente a un ministerio Ahora bien, ello hay diversidades de ministerios, de dones, de talentos Pero Dios es uno solo, es el mismo O sea, Él no cambia, porque tú eres adorador, porque tú eres pastor, Dios no cambia O sea, que el mismo espíritu es el mismo que el que está en una persona que evangelice en la calle Que sea evangelista y así sensivamente Según la Biblia solamente hay 5 ministerios 5 ministerios bíblicos No hay más Entonces, dentro de esos 5 hay uno Que es el ser maestro Yo no sé, pero en mi corazón, o yo lo interpreto así Pero yo me puse a pensar y dije Si yo soy maestra de danza Podría un poquito como relacionarse con ser un ministerio Porque si tú eres maestro en el ámbito espiritual No importa de que tú seas maestro Si tú seas maestro de un niño, de los niños Maestro de los jóvenes Maestro de los adultos El fin es que ya tú eres maestro Que tú enseñes la palabra de Dios O enseñes esa cosa que Dios ya ha depositado en ti Y ahora bien, ahora bien Si tú tienes la gracia de poder enseñar danza Ya, eso es un ministerio que Dios ha entregado en tus manos Ahora bien, ahora bien No hay un verso bíblico donde dice Ministerio de danza No lo hay Porque simplemente hay 5 ministerios bíblicos En lo cual, Jesús se basaba en ese entonces Entonces, cuando tú vayas a buscar el eso No lo vas a encontrar Porque no hay No hay Lo que quiere decir Que depende como tú hayas recibido tu ministerio O como fue el proceso de tener tu ministerio Porque supongamos que Yo soy maestra Y tengo ese don Ese talento Ese carisma De poder enseñar Pero que sea en danza Que yo tenga ese talento Ese carisma Ese energía Esa chispa De poder enseñar a otros Pero a través de la danza Dios me está dando Un ministerio De maestro Pero basado En danza Entonces depende mucho De cómo Tú hayas recibido tu ministerio Pero en sí en sí No vamos a poder encontrar Un verso bíblico Donde diga La danza El ministerio de danza Está ahí Dice ministerio de danza Es bíblico No, no lo vamos a poder encontrar Porque no lo hay Entonces Yo tomo como referencia El ser maestro El ser maestro Te va A poder enseñar Esto que estoy diciendo Si tú eres maestro de danza Disculpe Eres maestro de danza Tú te vas a dar cuenta Que Si fuiste llamado por Dios Si Dios Entregó eso en tus manos Tú te vas a dar cuenta Que es un ministerio Que Dios te ha entregado Tú te vas a dar cuenta Que fue Un ministerio Que Dios te entregó Y mayormente Las personas Cuando Van a la iglesia Ven que Estamos danzando Y que somos Un ministerio Unidos Un ministerio Como tal Y danzamos En Dios En Una participación Nosotras solas También Y hay veces En que dicen Que Estamos ahí Simplemente Para recordar Lo que es La iglesia O El servicio Pero no es así Como Bien Ustedes saben La danza Es bíblica A Dios Le agreda Que nosotros Danzamos Pero Que pasa Porque Nosotros Hacemos un ministerio Y No Ese ministerio No sea Bíblico Bíblico Basado En En los Cinco Ministerios Bíblicos Que hay En la Biblia Entonces Quieren O sea Vienen Esos tipos De comentarios Pero Como Te dije Si tu ministerio Vino Por eso Porque Tú Eres maestro De danza Y Dios Te dio Atiendo El talento O sea Esa chispa Que necesita Un maestro Para poder enseñar Y que esa enseñanza Pueda ser Útil Útil Para Ayudar A demás Personas Entonces Tu ministerio Puede ser Que sea Bíblico Tu ministerio Puede ser Que sea Bíblico Porque Ya El maestro Lo tienes Y lo estás Ejerciendo Basado En danza Y Cabe De destacar Que es muy Importante Nosotros Danzonas En la iglesia Porque Dios Dios Dio Su ministerio A cada quien Para que la iglesia Pueda ser Edificada Dios Dio A A las personas Los talentos Para que Puedan Ser Edificado Cada Persona Del cuerpo De Cristo Entonces Cada uno De nosotros Somos Importantes Hasta que Haga la oración Y para Iniciar El culto Esas personas También son Importantes Todos Lo son Porque Esas personas Están Edificando Lo que Es el Cuerpo De Cristo Como Dije Su palabra Entonces Le quiero dar Tres Referencias De donde Ustedes Pueden Encontrar Esos Esos Cinco Minis Solo Para Que También Lo Llegan No Crean Que Estar Un Mentira Lo Tengo Aquí Anotado Se Lo Voy Leer Y Es Primera Corintios 12 5 Efesios 4 11 Segunda Timoteo 4 5 Entonces Vayan Y Lean Eso No Se Queden Simplemente Con Lo Que Si No Investigue Más Sepan Más Y Asis Y Si Te Te Aprendiste Te Pido Que Sea Generoso Y Me Des Un Like Comenta Allá Abajo Lo Que Opinas Sobre Este Tema Y Comparte Con Tu Compañera Y Compañera De Danza Para Que Pueden Tener Un Poquito Más De Conocimiento Y Así De Otra Manera De Pensar Que Más Te Puedo Decir Que Dios Te Me Bendiga Mucho Bendiciones Para Ti Y Para Los Tuyos Bye Ahora Bien Ahora Bien Eh En Danza Entonces Va a Depender Mucho Ese Ministerio No Más Está Ahí Otro Concho Para Que Lo Car Y Hay Vo H H H H H H ¡Gracias!